Saludos mis con nacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy es lunes 26 de febrero del 2024 en mi programa 829. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros y que este inicio de semana pues permita en todo momento conforme a tu actitud y tu deseo y tu propósito de hacer el bien en todo momento para que todos tus planes y proyectos alcancen a feliz término todo y cada uno de las cosas para bien que te has propuesto. Te bendigo por ello. Iniciemos el programa. Tengo un programa un poquito extenso pero que hay que desarrollarlo a cabalidad porque deberíamos un poco refrescar un refrescamiento sobre todo en el conocimiento y aquellas personas que suelen, no por su culpa, por la poca información o la manipulación de otros, no tienen a veces la claridad en los términos reales que representan algunas situaciones que están por devenir en Venezuela o que se han sucedido pero que van a ser determinantes para marcar el antes y el después de lo que hay que desarrollar para liberar esta patria. Pero es importante conocer todo que no sea simplemente ilusiones, manifestaciones de deseos que a veces con deseos no preñan como dicen en el llano, sino sean la claridad que debe tener todos y cada uno de los venezolanos y por eso nosotros insistimos en la construcción del gran tejido social vinculante a todas estas situaciones que voy a narrar, que es importante y el manejo de estas terminologías son de mayor peso en cuanto a la contribución de esta historia que estamos construyendo, esta historia libertadora en nuestro país. Voy a inicio, titulo en el orden así, vigencia del patrón de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Venezuela no está sancionada, vamos a explicar por qué. Primero comienzo con el primer tema, el caso de Rocío Sanmiguel. La conclusión a la que he llegado y que he coincidido inclusive con el panel de expertos que designó la OEA en su oportunidad y con otros analistas, para mí es fundamental decir que la defensora de los derechos humanos fue víctima de desaparición forzada, eso es indiscutible. Y posteriormente pues la alojaron allá en el centro de detención conocido como el helicoide, que para muchos inclusive, para misiones internacionales, las Naciones Unidas, para numerosas organizaciones de derechos humanos, la han identificado como uno de los principales centros de donde se cometen hechos de tortura que ha sido reportado a la Corte Penal Internacional y como lo he referido acá desde también desde la organización, la cual me honro en ser director de Relaciones Institucionales de CRIO Internacional Capítulo Venezuela, de esa Organización de Derechos Humanos del Canadá. Y yo pues también reafirmo y confirmo esta composición porque así también lo hemos manejado nosotros en las comunicaciones a la Corte Penal Internacional y a los organismos de derechos humanos a nivel internacional. El panel de expertos de la OEA, de expertos independientes a nivel internacional, hicieron señalamiento desde el 2018 en un informe referido a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, lo mismo que fueron comunicados y fueron introducidos en la Corte Penal Internacional para poder agrandar un mágen expediente por las violaciones de los derechos humanos, pero también pues quería convertirse en el delito de lesa humanidad, por lo cual está siendo investigado el régimen de Nicolás Maduro Moro y su cadena de mando. Eso fue en mayo de 2018, pero ahora en estos días, producto del secuestro de Rocío Sandoval, San Miguel, perdón, ya preparan un nuevo informe que estarán presentando también ante la Corte Penal Internacional en el marco, desde luego, de lo que ha de ser el primero de marzo, ahora esta misma semana, donde la Corte Penal Internacional confirmará indiscutiblemente en su decisión el reanudar las investigaciones sobre la situación del caso Venezuela 1, que se le lleva a Nicolás Maduro Moro, y todo lo que de allí va a abrir el espectro completo de lo que sería, no solamente, como lo he venido diciendo, las declaratorias por parte de los presuntos indiciados, sino también, pues, inmediatamente, seguro, el inicio del juicio en esta materia, y es lo que más le teme Nicolás Maduro Moro en todo caso. La comisión que vino de la CPI esta semana pasada, pues, se fue con el sinsabor que tenía que hacer al no recibir, al recibir muy poca colaboración por parte del régimen, que prácticamente opacó, silenció la presencia de ellos, y pues, bueno, eso es parte para que ellos, a su vez, pues, levanten, hayan levantado su informe y poder darle otra rayita más a ese monstruo de la criminalidad que usurpa al poder en Miraflores, indiscutiblemente. Así que viene una semana, iniciamos una semana candente, y que el primero de marzo será determinante en esa materia de la acción judicial internacional, a la cual siempre la determiné así por año, para poder, entonces, darle un refrescamiento a Venezuela y una esperanza clara de que podemos salir del régimen también por la vía de la acción judicial internacional. Me vengo acá, vengo, entonces, a otro caso de carácter internacional, inclusive, y un análisis que es importante tenerlo claro, y sobre todo, por eso que dije, Venezuela no está sancionada, porque hay una mala impugnación en cuanto a la terminología. Sanciones o designaciones de la OFAC, un dilema peligroso. Tremendo análisis que hizo Francisco Fernández, importante, porque me gustó mucho, y por eso lo refiero también en cuanto coincido plenamente en este análisis, porque así lo hemos apuntado desde mi programa, desde esta plataforma comunicacional, donde en ese dilema peligroso por la mala manipulación son muchos y frecuentes los errores y mitos sobre las designaciones financieras, es decir, la que comúnmente llamamos sanciones. No es un castigo sobre un país, oído a esto bien claro, ténganlo claro. Se trata de simples designaciones cautelares a personas expuestas políticamente, que llaman PEC, y en este caso en particular, es a los funcionarios y miembros de la administración del régimen de Nicolás Maduro Moro, y todos los señalados y sancionados ellos en forma personal por la OFAC, que depende, por cierto, del Departamento de Tesoro Norteamericano, y la misma ha conllevado tanto al Departamento de Justicia y del Departamento de Estado a levantar los precios sobre la cabeza, sobre otros temas, no solamente el tema financiero, sino también sobre el tema de terrorismo, narcotráfico, etc. Esto hay que estarlo bien claro, ¿no? Sobre el tema, sobre todo cuando uno habla de estas personas que están expuestas también del carácter jurídico del Estado, pero no es Venezuela como tal, no es su pueblo, porque muchos politiqueros han manipulado y han mentido sobre este tema. La designación a la Oficina de Control y Activos Extranjeros, Así es la descripción en inglés, repito, dependiente del Departamento del Tesoro Norteamericano, son las más impactantes, extensas y documentadas, oiga bien, para aquellos que juegan, manipulan a la mentira y tratan de buscar la manera de desestimarlas como tal, son las más conocidas y peor entendidas, explicadas e incluso manipuladas. Y eso es cierto, sobre todo por los políticos del régimen, como los politiqueros de la falsa oposición que piden levantamiento de la misma. Las manipulan. Miren, las más dinámicas, extensas y profundas son las acciones correspondientes a la OFAC, cuando en esos términos, llamados coloquialmente sanciones, pero todos ya acabo de expresar el término correcto, las designaciones de la OFAC como tal. También son las más manoseadas políticamente e intencionalmente. Yo lo refiero y lo estoy explicando. Muchos politiqueros dicen que no, que el país no avanza, que no hay producción en un país. Esa la manipuló el régimen y algunos politiqueros de la falsa oposición, porque no es porque el país esté parazando económicamente la crisis producto de estas designaciones, en el caso de acciones de la OFAC, no. Ya que el país venía padeciendo una situación económica difícil, producto del saqueo realmente que le había hecho tanto en la época del innombrable Hugo Chávez como en la época del bicéfalo de Miraflores, Nicolás Maduro Moro. Así que no vengan a espantelar y a tratar de meterle en ese momento a los venezolanos como tal, a los venezolanos de a pie, y a algunos otros entendidos, pues lo que no es manipulando estas terminologías. Esto hay que tenerlo bien claro. Y otra cosa importante para ello también en el buen entendimiento y que deberían ser los políticos serios en explicar esto, de los analistas y también. Las designaciones o sanciones, como he llamado comúnmente, no tumban ni entronizan gobierno. Oiga bien, son simples medidas cautelares. ¿Para qué? ¿Con qué defines tiene la UFAC a nivel internacional? Combater los delitos transfronterizos de tipo económico que tienen que ver con la convección de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional que busca el enriquecimiento ilícito de los recursos y los protegen dinero, pues no es pocas palabras, e inversiones para evitar que estas organizaciones de carácter de delincuencia organizada, como en el caso del régimen de Maduro y en otros casos, como fue el Voluntad Popular y el famoso interinato, que está siendo investigado, por cierto, en esa materia, por los recursos recibidos inclusive. Entonces, ellos velan y van a buscar bien sustentado todo y utilizan unos recursos que son importantes como auxiliares, como es el FBI, en todo caso, y el Departamento, el área de Investigaciones de Seguridad de Estado norteamericano, que también los utilizan para esos fines, para poder sustentar bien sus expedientes, sus informaciones y sus informes sobre esta materia. Esto es importante reafirmar y lo reafirmar. Venezuela no está sancionada. Es el régimen y sus funcionarios quienes realmente son los sancionados y de lo que ellos utilizan. Esto hay que tenerlo bien claro, compañeros micronacionales, porque de no tener esto claro, seguimos cayendo en la manipulación de los politiqueros que malinterpretan esto y quieren justificar lo injustificado. Su saqueo, su ladronismo, etc. Y al tener tú bien claro en esto, te permite refrescar y accionar de manera como se debe de. ¿Y por qué digo esto? No debe ser. ¿Por qué digo esto? Porque el 12 de abril, que se ha generado mucha expectación, y yo también la he creado, en función a la acción que ha denunciado el halcón Erinson, va a ser más una acción sancionatoria en cuanto a mantener indiscutiblemente estas designaciones de los FAC, en cuanto a la investigación y a mantener en la raya el uso de los recursos indebidos procedentes que están afuera, extrafonterizos, para eso, para evitar que sigan las organizaciones, estas delincuenciales, haciendo negocios de forma irregular e ilegal, en perjuicio, ahí sí, de un pueblo. Y por eso el Edinson, Daniel Edinson, quien representa al Pentágono norteamericano, pues hay muchas expectativas sobre la reacción y acción contundente que él tendrá contra el régimen, no contra Venezuela, sino contra el régimen que usurpa el poder en Venezuela. Espero estar bien claro en esto y te aspiro a haberte transmitido de forma muy clara, resumida, estos términos para que los manejes en todo caso. Voy a los tics, lunes de tics, y tengo que decir algunos tics importantísimos. Y comienzo. América Latina despierta, y lo despierta definitivamente, contra los e inclusivos aliados de la dictadura. Brasil demostró con gente, centenares de brasileños, pidiendo la renuncia de Lula da Silva, pero a la vez también está enviándose el mensaje del rechazo a los dictadores, a los regímenes socialistas, comunistas, que ha sido contundente en el día de ayer, y esto refresca que la calle es fundamental y determinante para la demostración de fuerza coordinada y organizada de los pueblos, de ese gran, como siempre llamo, de ese gran tejido social que debe construirse, esa fuerza libertadora que nazca desde los pueblos. Eso es importante. Por eso yo he hecho la recomendación, en reiteradas oportunidades, que los famosos comanditos que está promoviendo, María Corina, Andrea Vilares, y todos los que la acompañan, deben ser fortalecidos, y coincido con un periodista soliano, Juan Carlos Fernández, en ese sentido, porque refirió a algo que uno ha venido planteando inicialmente. Es parte de ese gran tejido de construcción. No es un tema meramente electorero. Tiene que involucrarse el aspecto social, vincularlo con lo que está viviendo cada persona en su comunidad, en su parroquia, en su área donde se desenvuelve. Y ellos tienen que reunirse y organizarse para poder entonces aclarar estos términos que igual uno explica, pero a su vez también involucrarse, vincularse con la situación de país, que le permita tener el refrescamiento y la visión clara hacia dónde tenemos que ir para provocar la salida de la crisis humanitaria. Y por ende hay que salir para salir ello, hay que salir del régimen que usurpa el país. Pero no manipularlo de forma electorera tan solo, sino con la verdad siempre por delante. Y que se vincule la sociedad que está ahí, está allí. El venezolano está allí, pero no ve con buenos ojos a los partidos políticos que acompañan a María y que mire, que voy a referir unos detalles sobre eso. Y por eso las asambleas que hicieron este sábado fue solo participación de los partidos y la gente que milita en los partidos, pero con escasa, casi el 0% de la participación de la sociedad civil, de la gente, de las calles, porque no se ve motivada a acompañar a los partidos corresponsables de esto. Ese es el mensaje que quiero dejarle ahí para que el que tenga oído, que oiga, y que no está apto para los opinadores de oficio y sin oficio. Otro tip importante, que es innegable, la Internacional Socialista expulsa a Voluntad Popular porque considera que ha cambiado sus posturas ideológicas para hacerse opositores creíbles. Es decir, Voluntad Popular, para que se entienda así claro esto, desvió completamente y la gran oportunidad histórica que tuvieron con Juan Guaidó para poder haber cambiado este destino cruel que hemos tenido, esta vivencia cruel que pudieron tener todo, tuvieron todo en la mano, bastante, para poder votar la de Jornelón y pasar a la historia como una organización política comandada por uno de sus dirigentes, como fue Juan Guaidó, pues salieron por la puerta trasera y marcaron y se mancharon en la historia por los, no solamente por sus actos de corrupción, sino por el fracaso total y la decepción que son como son vistos en toda Venezuela y el mundo. Teniendo como dirigentes a Leopoldo López, a Juan Guaidó, entre otros, el Freddy Superlano, todos estos que fueron, forman parte de esa camaradilla que fueron ahora expulsados de la Internacional Socialista porque no es que se desviaron para irse a la derecha, no, no, pero también hay algo ahí entre comillas que hay que buscar, no, que no recibieron ninguna ayudadita de la D de Ramos Ayú y del Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, por el contrario, apoyaron la salida porque ellos son votos allí, apoyaron que los expulsaran porque eso es un lineamiento que tienen del régimen, cerrar totalmente a Voluntad Popular y ahora Voluntad Popular que se quiere clavar la cara después de tanto fracaso y daño que hicieron, pues ahora quieren ser opositores creíbles y por eso se le acercaron a María Corina, aprovechando que María Corina es el tsunami, porque definitivamente lo es, que descalabró a todos los partidos políticos de Venezuela, incluyendo al régimen y también luego al anuncio a nivel internacional que ha despertado ese interés, independientemente que participe o no la dejen participar, ella despertó y lo que yo he venido diciendo, María tiene que conformar un liderazgo verdadero, crearlo, sin estar acompañado de esa putrefacta gente que lo que ha hecho daño y aquí la demostración es un voto, lo estoy diciendo en este momento y no lo está inventando José Contreras, fortalecer un liderazgo por encima de una candidatura inclusive para poder entonces seguir manteniendo la esperanza de un pueblo que puede tener una salida en un momento dado por esa vía si se generan las condiciones para ellos. Eso es importante lo que estoy diciendo, ojalá que no se pierda, pero las no buenas compañías eso daña en el camino de María Corina. Y cierro con casos Zulia, me vengo al Zulia y con esto cierro el programa de hoy. Caso de los cardenales del éxito, conjunto gaitero de historia, designado, me acuerdo, por el alcalde, el mejor alcalde que pasó por Maracaibo cuando se llamó el doctor Fernando Chumaseiro, como patrimonio cultural de Maracaibo, pero también reconocido a nivel nacional e internacional, que son los cardenales del éxito de su verdadero y único propietario como lo es Jesús Chichiro Urribarri, que hoy, por cierto, se siente afectado como nos sentimos afectados a los que siempre hemos estado en contra de la ilegitimidad y las ilegalidades, pero lamentablemente la semana pasada el CLES, el Consejo Legislativo del Estado Zulia, pues cometió un acto aberrante y debe ser repudiado por los dignos zulianos cuando el CLES encabezado por la licenciada, la doctora Iraida Villasmil, quien preside ese CLES de un nuevo tiempo, pero en combinación de todas las fracciones que forman parte de ese CLES sin excepción de ninguna, sobre todo las del G4, aprobaron y dieron un viraje de apoyo al comunismo, al socialismo trasnochado del régimen. ¿Por qué? Porque le entregaron un botón en honor al cardenal del éxito usurpado por un señor que se llama Edgar Luzardo, quien violentó y ha utilizado mecanismos jurídicos del régimen por ser parte de él, del régimen. ¿Me acuerdo? Bueno, no veas la historia de quién es ese personaje porque no es digno de ni ser mencionado, pero cardenal es el éxito original, recibe una patada, un golpe duro y bajo por parte del CLES del Zulia y ahí demuestra más la condición en la cual se encuentra quien la preside y a quien la organización el cual pertenece. voy a decir así, prostituyendo los reconocimientos y utilizando las menciones de honor para quien debe ser el que tenga verdaderamente el honor en el Estado, pero se lo dan a cualquiera que les parezca mejor por oportunista, por inconveniente. Ojalá que algún día recuperemos el valor de los reconocimientos para dársela a quien verdad se la merezca. Enhorabuena Chichilu Ribarrí, fuerte abrazo y nuestra solidaridad y apoyo y decirle al pueblo bensolano que si Dios es con nosotros quien encuentra nuestra. Vienen muchos programas de mucha fuerza. Feliz inicio de semana. Un fuerte abrazo.